Hola amigos de Ají, yo soy Javier Romero y estamos en Banta Salón y les vamos a enseñar a realizar las ondas Beachy Way. Beachy Way u Ondas de Mar es la nueva tendencia entre las celebridades. Nuestras clientes la prefieren porque luz es natural, fresca y a la moda. Puedes usarlas tanto de día para ir al trabajo como de noche para ir a una fiesta. Súper versátiles y te harán lucir a la moda. Te esperamos en Banta Salón para que tú también puedas llevarlas. Ok, este es el resultado de nuestras ondas Beachy Way. Estamos en Banta Salón, ubicado en San Francisco. No dejes de visitarnos. Nuestras redes sociales son arroba Banta Salón.